Esta es la realidad de las lluvias. Familias buscando refugio para sobrevivir y rescatar sus pertenencias. Nuevamente, el Valle de Sula se encuentra vulnerable a las condiciones climáticas. Ya el año pasado sufrí, perdí todas las cosas. Estoy durmiendo en la calle. Donde están de lavo la ropa, ahí está lleno de lodo, está allá. Pongo en la mano de Jesús, yo oro antes de dormir. Yo digo, yo no me voy a tocar nadie. Ya he perdido bastante. Perdí el año pasado, perdí cama, perdí traste, todo. La ropa a las niñas. De vuelta, de vuelta, mira, ahorita sí ocupamos un apoyo. Algo que sea. Habitantes del municipio de Potrerillos viven un déjà vu al repetir escenas que sufrieron durante los fenómenos tropicales Eta e Iota. No podemos dormir por los zancudos y por el peligro tal vez a un carro, ¿verdad? Que de repente nos ven encima porque estamos ubicados aquí en el pavimento, porque no nos queda de otras, pues. Nuestros hogares, pues, están inundados y agradeceríamos de antemano a las personas que quisieran apoyarlos en algo a nosotros estando aquí. Mi nombre es Darwin Adonai Suazo Bonilla y mi número de teléfono es 97348814. Por si hay una persona de buen corazón que nos quiera apoyar en algo a nosotros, porque sí necesitamos bastante ayuda. La Comisión Permanente de Contingencias, COPECO, ha extendido por 48 horas más la alerta amarilla para 10 departamentos y el resto se mantiene en verde. Afectados de la zona norte piden a gritos auxilio. Informo para ustedes, Mariela Manzanares.